Vení de mil colores Luces de mi ilusión Pampas de verde y fuego Visten a mi región Aroma de Tajivales Fragancia de flores mil Perfume de tierra camba Vení de mil colores Tierra de mis quimeras Ilusión de mi ilusión Renace la vida entera Con juror de inundación Selvas, pampas y ríos Sol y esfuerzo febril Vejucos entrelazados Cambarras a vivir Luna de madrugada Guitarras de inspiración Notas de suave arpegio Mojos hecho canción Aroma de Tajivales Fragancia de flores mil Perfume de tierra camba Vení de mil colores Tierra de mis quimeras Ilusión de mi ilusión Renace la vida entera Con juror de inundación Con juror de inundación Selvas, pampas y ríos Sol y esfuerzo febril Vejucos entrelazados Cambarras a vivir ¡Gracias por ver el video!